Y ahí va el saludo para Daniel Torres, Producciones Del silencio que dejaste al despedirte De las noches que faltaban por vivir Acuérdate, quien eres tú sin mí Acuérdate, de las luces que se apagan De la soledad del alma De lo grande que es tu cama sin amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te ama Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate, quien eres tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo En busca del hombre a ti Tú sin mí, como un perro vaga uno Esperándome con él Tú sin mí, quien eres tú sin mí Acuérdate, de las luces que se apagan De la soledad del alma De lo grande que es tu cama sin amor De lo largo que es un día sin palabras De lo largo que es un día sin palabras De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te ama De lo largo que es un día sin palabras ¿Quién eres tú sin mí? De lo largo que es un día sin palabras